¿Por qué te portaste mal? Si yo no me lo merezco Sé que mi amor vale más Que el color de un tierno beso ¿Por qué adornaste mi vida Con un montón de desprecios? Me extraño, me enamoré Que me sirva de experiencia Tienes la oportunidad De hacer lo que te parezca Te ofrecí mi humilde amor Tú con aires de grandeza Di por qué Di por qué Di por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Di por qué Di por qué Di por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Y dime por qué Te portaste mal, mija Dime si no soy tu tipo Para no ser mil ilusiones de amor Esto es Grupo 360 ¡Ánimo, pariente! Me tocaste el corazón Siento pena con tristeza Porque tú me utilizaste Pa' salir de la pobreza Tu adorno se acabará Pague caro tu belleza Dime si no soy tu propia Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Dime si no soy tu tipo Dime si no soy tu tipo Y me largo y no te veo jamás Gracias por ver el video